Y mi dinero Necesito un pocón de tiempo más Sabes muy bien que no me gusta que jueguen con mi dinero Ahora tú eres el jefecito Pero si no hay resultados Ya sabes lo que pasará Solo tienes que darme el nombre de tu socio Cualquier información que me ayude Tienes que tener la genituza Tienes que confiarme en ti Te dejé en ti Michael Estás usando mi No Imagina un programa Que puede obtener un error De todos los cuentos Y depositarlo en nuestra cuenta Ok Let's play Something in my head Keeps telling me to fly Fly so high Bye 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 Bye